¡SERIOR! 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 ¡Ahora te toca prenderle a mi! ¡Aquí llegó el que hace que se me... ¡SERIOR DJ! ¡Aunque se me escondan que me nieguen! ¡Que se limpio! ¡Que se quitó! ¡Que se ubicó! ¡En verdad yo no le creo! Es que igualita de gordita yo la veo ¡SERIOR! O mejor dicho, ¿dónde fue que la robaron? En un centro médico no pudo ser Pa' mi copero operaron en un taller Pa' mi copero operaron en un taller Pa' mi copero dejo la bulla He visto lipos, mal hechas y la suya A todo el mundo dice que está limpia Y la gente no le cree na' Y tiene la misma barriga de siempre El mismo trasero de siempre Los mismos bananos de siempre Usted no está limpia, la chamaca no invente La misma barriga de siempre Igualita El mismo trasero de siempre Los mismos bananos de siempre Usted no está limpia, la chamaca no invente Tique, 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 tique Bambia, que usted no se ha hecho nada y dirá que no puede ni respirar, con esa faja te vas a suicidar, suspirá y deja gritar los cuatro vientos, que estás liviada, yo soy puro viento. El otro día me la encontré en el bares, tenía un corset, wow, que se cibare, se sube el parlante a bailar con sus amigas, se le tocó el corset y el siguió su barriga, por favor, se descubrió el misterio, eso no era gripa, eso no era en serio. Eso le pasa por bandera, por mentirosa, por embumera. Yo la veo igual, yo la veo igual, yo la veo igual, yo la veo igual, porque yo la veo colombi, y me ha grabado fibra, vio yo la Lamborghini, yo la veo con los mismos bananos. La misma vestida, los mismos gorditos Por ese cuerpo me ha pasado una lipo Y una suave risa y un aguacero Y un pasajito porque igualita la veo Por más que me digan mami yo no le creo Deje tanto cuento, deje el fronteo Tiene la misma barriga de siempre Igualita, el mismo trasero de siempre Los mismos bananos de siempre Usted no está limpia, la chamaca no invente La misma barriga de siempre Igualita, el mismo trasero de siempre Los mismos bananos de siempre Usted no está limpia, la chamaca no invente Dique, te limpia Yo la veo igual Yo la veo igual Dique, te limpia Yo la veo igual Yo la veo igual Sergio Tigge Aquí ningún DJ nos va a meter la feca Sergio DJ está de moda